Si tu quieres retene a tu maridito No hagas brujería, no estás haciendo muñequito Discawa de panty, eso es un mito No quieres que te quemen, muévete rico Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Se hace la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Se hace la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman Los manes no quieren momia Los manes en la cama quieren a puras demonias Maniástica, gimnástica Que se pongan como sea y que sean elástica Porque en la calle hay bastante mujer En la boca se lo llegas a poner Ellas te miran que no saben que hacer Y cuando glu, 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 muerden al bebé Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Si haces la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Si haces la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman La que se mueve rico nunca es olvidada Por eso que en la cama tienes que hacer cochinada Vuélvete una fucking lady gaga Si es necesario quejas de mamita pero traga Arriba, abajo, aquí, allá, adelante, atrás Si tu no lo haces otra te lo coge y traga Y esa vaina duele de verdad Que tu man a ti te quemé porque no sabe cul Arriba, abajo, aquí, allá, adelante, atrás Si tu no lo haces otra te lo coge y traga Y esa vaina duele de verdad Que tu man a ti te quemé porque no sabe culi Si tu quieres retene a tu maridito No hagas brujería no está haciendo muñetito Y cago a de panty eso es un mito No quiere que te quemen Muévete rico Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Si haces la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman Si tu te mueves rico no te queman Si tu lo haces rico no te queman Si haces la 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 y te pones como sea Si tu lo haces rico no te queman Este reyota rico, 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 rico Dímelo Rafa, dímelo Sesh Después la ve con una foto del man Después la ve con un cabello del man Haciéndole un muñequito al man Porque con otra mujer no se le pare al man Se llama Reedy y te vino a aconsejar No tiene que estar haciendo na por allá Llenándote de espíritu y cochina Tu no quiere que te quemen a lo rico ya Seguro Eso sabe rico si, si tu lo mueves Eso sabe rico 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 si lo mueves Eso sabe rico 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 si lo mueves Eso sabe sabe mas 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 rico si lo mueves Ponchate mami vuelve tu una 10 10 10 10 29 10 10 29 eh Dinamarca es la marca Somos los niños de Dinamarca La máxima bandera es la oligarquía El estado mayor Yeah yeah La burocrática Panamá plus y la chapa Dímelo Rafa Dímelo Sesh Dímelo clásico What one day Miquilla Que es lo que dice el torta Yeah man Yona yo Que es lo que dice Fasil Que es lo que dice Fidel Varane Anhelmi Valentín Pimentel Is Ey En la cama Una locaria Oye Asesina Una sicaria Arriba abajo En cualquier área Pa que sienta a tu lado Toski to the lyrics loco Que es lo que dice Ajay Oye asi eh Si no te sabe movete Aranca canene Si no te sabe movete Aranca canene Yeah yeah Aprenda a movete Salte de esas dos Soy el boski to the lyrics loco Loco